Oigan, nos abrazamos de lejos. Yo sé qué les voy a hacer. Les voy a hacer una sopa calientita para que les recupere. Mira, de entrada puedes poner tus manitas aquí. Yo la necesito calientita para que te vayas calentando. Luego le puedes dar un abrazo a Talina que con esta chamarra, qué delicia. Esa chamarrita, hijo de Talina. Ahí si no nos da frío. Y por último, esta crema que no saben qué belleza. Voy a empezar por el final solamente para que la vayas comiendo y se te caliente el corazón, Charly. Mira nada más. La ponchas. Vean qué vamos a hacer, ¿ok? Acérquense, porque la va a ponchar. Ahí voy, ¿eh? Ustedes me dicen, listos. Voy para allá. Una, dos, ahí va. La rompen al centro. Y para adentro. Y le ponemos... ¡Córrele, mi vida! La cremita, por supuesto. ¿Es en serio? Cometela, mi cielo. Pero ahora sí que... ¡Híjole! ¿Tú qué estás helado? ¡Va! ¡Dale! Esta crema es de jitomate y tiene hongos salteados. ¿En serio? Se ve bien elegante y la verdad es que es bastante sencilla de prepararla. Y económica. Oye, pero espérame. Tú puedes ir probando. Nada más dime una cosa. ¿Cómo se come? O sea, tengo que romperlo. ¿Cómo lo haces? Sí, te comes la páscara y la de adentro. Y te vas comiendo la parte crujientita del hojaldre junto con lo cremoso de la crema. Y ahora sí que lo cremoso de la crema y los hongos salteaditos que están al fondo. ¡Órale, mi vida! Exactamente, así es como va. ¿Qué tal de bien? Es lo que te pedí el alma. Esto es una delicia. ¿Qué es esto? Es una crema hojaldrada. El chiste es que ustedes hagan la crema de jitomate que les voy a enseñar a hacer en este momento y hagan unos hongos mixtos salteaditos como los que tengo yo hasta que tomen un muy buen color. Aquí están los honguitos. Ahí están los honguitos. El chiste es que sientan cremoso, crujiente, calientito y que se les caliente hasta el corazón. De eso se trata. A Charlie ya se le calientó. Está extasiado. Todo. Qué rico, ¿no? Mi vida después del baño helado te mereces la sopa toda para ti. Les voy a compartir porque tienen que probar porque es una delicia. Gracias, Charlie, por ser tan compartido. Qué bueno que les guste. Y mientras tanto, yo por aquí les quiero contar. Tengo mi sartén bien caliente. Lo bueno de recetas como estas es que son ingredientes que podemos encontrar prácticamente todo el año. Y combinas aceite de oliva con mantequilla. Sí, eso es una gran observación, Talina, porque cuando tú haces eso, le das mucho más sabor a la aceite. Y al mismo tiempo no vas a dejar que se queme tan rápido tu mantequilla. Los ponemos. Aquí tengo hongos salteados y surtidos. Tengo también unas cuantas setas. Vean nomás. Ten, amor mío. Gracias. De un ladito voy a empezar a poner los hongos y de otro ladito voy a poner un poquito de ajo y cebolla. Vean nomás. Mírala, no se aguantaban las ganas. Ya no podías más, Mimi. Qué bueno que viniste a probar, Mimi. Pero agarra con setas, por favor. Qué bárbaro, qué delicia. Qué delicia. Deliciosa. Y con el hojaldre. Es un juego de texturas que la verdad es que les va a dar como ese saborcito así entre invernal y de casa maravilloso aquí. Mira, si quieres tú ayúdame a saltearle. Y Tarina, por acá te quiero contar. Mira. Qué moscito. Tengo unos jitomates que asamos previamente. Van a dar al licuador. Es lo que le va a dar el sabor a la sopa. Exactamente. ¿Me ayudas a pasarlos? Mira, ahí hay una palita. ¿O quieres una cuchara? Con una cuchara, mami. Le ponemos dos nada más porque los demás, mira, los molí previamente. Y fíjense. Ok. Tengo aquí un poco de magia. Es un toquecito de jerez que le va a caer increíble. Si no tienen jerez, póngale vino blanco. Uy. Y vamos a dejarlos ahí, así que vaya perfumando toda la casa, que huela delicioso. Le vamos a poner un toquecito de tomillo, tú por acá. Claro que sí. Poquitito, solo esto. Tarina, te voy a dar también, por favor. Papón mío, permíteme, permíteme. Lo que está haciendo es, está triturando y moliendo los jitomates que ya fueron asados, eso le va a dar mucho sabor. Le va a poner un toquecito de crema, también le va a poner un toquecito de ajo. Acá está. Le vamos a poner un poco de sal, talina, por favor. Gracias, amor. Y un toquecito de caldo de pollo. Ustedes podrían, si son vegetarianos en casa, no hay necesidad de ponerle el caldo de pollo, puede ser un poquito de agua o de leche. De vegetales. O un caldo de vegetales. Oye, un caldito de vegetales le pones zanahoria, le pones un chayotito, una calabaza y haces tu... Totalmente, un poquito de cilantro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y yo, por mi parte, voy a hacer la parte del hojaldre. Entonces, es una crema, un poquito, sí, quizás laboriosona. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerla en un par de ollas. O sea, digamos, la olla de los hongos, la olla de la crema, la licuadora. Y al mismo tiempo, vamos a estirar nuestro hojaldre. Ojo que es importante que su hojaldre esté bien frío. ¿Tienes rodillo? Tengo rodillo. Acá, perdón, ahí voy. Se palea para afuera, ¿verdad? Como de en medio hacia afuera y luego hacia atrás. El chiste es que tenga como la misma consistencia y el mismo espesor la masa. Fíjense. Voy a quitar esto para que lo alcancen a ver muy bien. Acérquense. Acérquense acá con nosotras. Mira, Talín. Como tú ya sabes. Va para allá. Y luego va para acá. Y de esta forma tenemos un hojaldre bien parejito. Ustedes también allá en casa ya lo saben, porque ya hemos trabajado el hojaldre, que es una masa que está hecha a base de harina con sal, un toquecito de agua y mucha mantequilla, que es lo que hace que las capas de la mantequilla en contacto con el calor quieran salir. Y eso hace que las hojas de harina esponjen y queden crujientes. ¿Qué más vamos a hacer? Con un cuchillito... ¡Ay! Agarré el pelapapa. Con un cuchillito. Con eso está súper bien. Vamos a medir nuestro molde. Ok. Ándale, para que te quede exacto. Un poco más grande. De hecho, ¿no? Lo vamos a dejar un poquito más grande, como dice Talina. Para darle la vueltita. Para darle la vueltita. Ya que lo tienen ahí, dos, tres. Pero a esto, mira. Miren. Ahí está. Lo vamos a voltear. Y lo vamos a tener aquí, para cuando ya estén listos nuestros hongos, lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al horno. Nuestros hongos ya están. Aquí están. Es ideal que lo pinten con un poquito de huevo y que dejen reposar este bolcito un rato antes de hornearlo. Pero ahí no va a llevar este... No, porque se la pusimos al final, ¿te acuerdas? Ah, estaba en una jarra. Una jarra para que sea como esa presentación tan sofisticada, tan... Pues sí, pero ¿por qué no, no? Claro, la sopa en la jarra. La sopa en la jarra. Oye, de verdad que ahorita que la volví a probar, es un apapacho, ¿eh? Qué rico, ¿verdad, Charlie? Ya entré en calor, cielo. Ya entré en calor, ya hasta me dio hambre. Mira. ¡Qué delicia! Así como lo tenemos, podemos, si la queremos menos dorada, dejarla en blanco o pintarla con agua. Podemos pintarla con una yemita de huevo y la vamos a llevar al horno a 180 grados cada tazón, que podría ser incluso una olla de metal grande, para que sea como que familiar y que esté bien tapadita. O de plano, pueden ser unos tazones chiquititos como estos individuales. Si les da miedo meter su vajilla al horno, lo que ustedes pueden hacer son círculos y los ponen en una charola y colocan encima de cada tazón de sopa un circulito de hojaldre que va a cumplir la misma función. ¡Qué delicia! A mí me gusta hacerla como más de emoción y que se vea así muy interesante, pero también les doy la opción. ¡Te aplaudo, te aplaudo, Linda! Muchas gracias. Oigan, antes de que se me olvide... Ya nos tenemos que ir, pero... Pónganla a hervir por lo menos 10 minutos para que todo el sabor quede aquí dentro e incluso le pueden poner otro toquecito más, si les gusta. De jere. De jere. ¡Eso! Hasta que hierva. Gracias, mi linda. Una delicia, como siempre.